Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo de que se deduzcan el nivel de C en la competencia, son tres días porque por ahí la semana completa es de entrenamiento, después viernes, sábado y domingo, tres días cumplidos, y por ejemplo para países como nosotros, que a mí me tocó jugar los tres partidos, y la situación era bastante duro, sin duda se estuvo discutiendo para bajar la cantidad de C, pero lamentablemente según tengo información para este año se echaron para atrás, y el próximo año va a ser igual al mejor de 5 C en la gran escala, vamos a 5 C porque tenemos un día de por medio, acá son tres días de corrida, y la verdad que es bastante descartante para los jugadores, especialmente para mí, que me tocó jugar los tres partidos y en caso de tener jugadores. Bueno, sin duda fueron las dos, creo que junto con mi equipo, veíamos los torneos, hay torneos de dos unidos que no me gustan, torneos que, como a todos los adores, torneos que no te sientes cómodo, y decidimos jugar a UR de Sudamérica, la cual yo creo que fue bastante exitosa, incluyendo el torneo de acá de familia de su joven, que salió hoy, y nada, estamos de regreso, me salí como por dos semanas, haciendo ocho, y aquí estamos de nuevo, quedan unas cuantas semanas bastante buenas para mí, en la mitad del año, y espero sacar los puntos cometidos para terminar la meta de nosotros, porque ahora terminaré en los 60 del mundo, y estamos cerca, gracias a Dios, sintiéndonos bien, con confianza, es físicamente fenomenal. Bueno, fueron tres semanas bastante buenas, sin duda, pero creo que pudiera haber sido mejor, pero el tenis es así, pasa, que yo iba a hacer de arriba, en la semifinal, break arriba, y se me escapó ese juego, después de la semana bien, perdí bien semi, la semana siguiente, con el mismo ánimo, hasta un semifinal, me levanto, y muy temprano, porque entre ya, es que entre 9 de la mañana, desayuné como siempre, en el 3 de la mañana antes, y la verdadera me estuvo un super alcance de salud ahí, me tomé algo, un café con leche, y la verdadera que no pude desayunar, desayunar, me quedé muy mal el estómago, de que me comí desayuno, y lamentablemente, no se pudo avanzar a las finales, yo creo que, por otro partido que estuvimos cerca, que tuve chance de avanzar a las finales, y no se dieron, pero bueno, el veneno es así, quedan más semanas, y ya, por eso, como decimos acá, vamos a contar 9, y seguimos los próximos. Depende, depende, a veces, por ejemplo, a veces depende de los reguladores, que no les gusta, que los reguladores, yo saque una bajita alta, y por eso creo que, muchas veces, me refiero a usar mucho el taille, acá siempre, el tema de la pegada, en las canchas duras, es que me pueda posicionar más fácil, y más cómodo, el pie le ajuste, y puedo pegar más, más, más veces, en la misma altura, la jugada, la jugada con Clay, siempre, uno ya rebotando, la jugada con la punta más alta, y por eso, recorre más, bueno, sí, sin duda, primero, muy contento por él, de 15 series, no todos la juegan, y la verdad que, eh, muy feliz, por el reconocimiento, que le van a dar, Diego es un buen compañero de equipo, al igual que Roberto, y José, y otros, son unos, aparte de compañero de equipo, creo que es un compañero de San Rigo, y sin duda, ese premio, ese reconocimiento, espero que lo reciba, y que lo reciba ganando, acá la serie mañana, con Diego delante, de ser así, de ser un premio, exitoso, como nosotros, como país, como equipo. Sí, acá, ya te lo vimos comentando, lo vimos relajando, incluso con, con algunos ahí, con Felicián, con el mismo hijo, creo que, el mismo David Ferrer, hablando del tema, también, que es la palabra de Lorenzo, que es uno de ellos, que yo, o menos que Carlos, creo que, que la verdad, lo hemos hablado, y, y ninguno, ninguno, le da mucha importancia, al tema, creo que, al igual que yo, todos ellos, están disfrutando, en mi mente, disfrutando, que están dentro del 100, jugando bueno con menos, jugando a buen nivel, y sin duda, si te ponen a ver, este año, eh, todos ganan los títulos, bueno, Ivo ganó uno, Feliciano ganó el otro, David ganó uno, eh, Lorenzi ganó uno, yo, gracias a Dios, o sea, que los tres que estamos, sobre los 35, los cinco que estamos, sobre los 35, incluyendo a Roger, que ya no es un nombre, pero, la verdad que, sin duda, los hemos conversado, los hemos conversado, pero, más conversas, del tema mío, ellos, ellos, ellos recuerdan, a su juego, yo soy más pequeño, el que me ha dado que, sin correr, el que mejor físicamente, tiene que estar, para defender, pero, eh, creo que, las cosas se van así, y por la parte, digo, Carlos, y para, digo, no vas a entrar, claro, físicamente, tiene que estar bien, de acá arriba, y, y, en cuanto, a su balance, creo que también, porque a mí me toca, bastante difícil, pero, gracias a Dios, estamos ahí, manteniendonos, y vamos para el quinto año, consecutivo, dentro del porciente.